DEMONIOS 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 Y eso es otro tema que se tiene que solucionar Mi madre me torce con bronca, por poco me rompe la boca Y la tengo que tapiñar, nuevamente volver a engañar Y eso no me gusta, asusta brusca la idea de volver a pasar Andar volando es entretenido, que en veces descuidas el nido Por andar en el coto prendido, hundido es lo que me espera Será una tortura y verás que a las primeras de cambio me quiere llevar el carajo He pensado curar y me rajo, de tanta impotencia me enojo Que no la puedo exterminar, la crisis me vuelve a atrapar Pero mi mente es fuerte, que dejaré los vicios sin contar con suerte Que viene de prisa la muerte y de ella no puedo esconderme, no Enseñame a vivir sin tus caricias, o entregate con pasión y sin medida Que la ansiedad me devora y no quiero atraparme en tus brazos Enseñame a vivir sin tus caricias, o entregate con pasión y sin medida Que la ansiedad me devora y no quiero atraparme en tus brazos Que la ansiedad me devora y no quiero atraparme en tus brazos Que la ansiedad me devora y no quiero atraparme en tus brazos Que la ansiedad me devora y no quiero atraparme en tus brazos Que la ansiedad me devora y no quiero atraparme en tus brazos